La consejera delegada de Emsisa, Carmen Jiménez, ha presidido el acto de entrega de diplomas a las 18 personas que han tomado parte en el programa de inserción laboral de ASODAUN y que han realizado sus prácticas formativas en el Hotel Escuela Fuente Mar, concretamente en restaurante, cocina, lavandería y mantenimiento. Esto ha sido posible gracias al convenio entre el Ayuntamiento de Chiclana a través de la empresa municipal Emsisa y la Asociación de Síndrome de Down-ASODAUN, que cada año trabajan conjuntamente para la inserción laboral de estos jóvenes. Y bueno, no solo que les venga bien a ellos a nivel personal, sino a nivel profesional, porque son diferentes hoteles los que cada año lo van contratando. Se están haciendo muy fuertes, muy fuertes tanto personalmente como profesionalmente. Y bueno, daros la enhorabuena una vez más al personal de aquí del hotel, a la asociación, a vosotros, porque estáis siempre encabezando esta labor. Por su parte, el presidente de ASODAUN, Sebastián Marín, ha agradecido la labor que realizan los formadores con estos jóvenes, porque es fundamental para que puedan incorporarse al mercado laboral cada año. Bueno, nosotros queremos dar las gracias a Emsisa, al Ayuntamiento y al Hotel Fuente Mar por darle a los niños esta formación para que puedan trabajar en los hoteles durante los meses de verano y cada vez que haya sitio. Damos las gracias a todos y sobre todo a este hotel, que es la que prácticamente pone su uranito de arena. Las prácticas dieron comienzo el pasado mes de marzo y finalizan esta misma semana. Todos los alumnos se han dividido en tres grupos de 15, 16 y 12 alumnos respectivamente, ya que la mayoría de los alumnos han realizado las prácticas en varios meses. Durante este tiempo, los jóvenes de ASODAUN han colaborado con los trabajadores del Hotel Escuela Fuente Mar en tareas específicas de mantenimiento, lavandería, camarero, cocina y recepción.